¡Hola, Sanna! ¿Qué pasa, tia Anita? Una perra muy dulcecita Le gustan mucho las caricias a la persona ¡Uy, qué bonita es! Mira qué carita pone ella ¡Uy! ¡Ay, madre! A esta señora le gusta bastante jugar Le gusta el sofá Le gusta jugar Qué rara estoy, ¿verdad? ¡Ay, madre!